La unión en la calle es una jornada de protesta en defensa de la universidad pública. La universidad tiene que ser accesible y democrática. Reivindicar el valor de la universidad pública. La universidad queda como constreñida entre la academia y el mercado. La academia para aquellos que entienden que la universidad es una universidad simplemente de élite. El mercado para aquellos que la quieren subordinar. Y como forma de generación de conocimiento y de cultura. La unión en la calle pretende recuperar el adjetivo público dentro de la sociedad. La unión en la calle es una jornada de protesta que intenta denunciar la asfixia presupuestaria de la universidad y la investigación pública. El 9 de marzo la universidad sale a la calle, con aulas al aire libre por todo Madrid. Síguelo en T-Mex.